¿Quién sepa que no lo sé? ¡Yo lo voy a ejercer! Tú me recuerdas que estoy vivo Tú como un paisaje tocada de lirios Me convocas a lo cierto de vivir Junto a ti Avanzo por trocha de cabras Junto a ti Con el sol a las espaldas Si es verdad que una patria, que un suelo Es necesario, si lo es Lo serás y de cáliz sarmientos De costa lujuriosa, salvaje y de chumberas A la sombra de cañizos donde ser Junto a ti Avanzar por trocha de cabras Junto a ti Con el sol a las espaldas A la sombra de chamizos y palmeras Donde el ser Igual que una gardenia sedienta Quieres estar Quieres estar Y de charcos Demasiados días en un laberinto gris Son mi duerme vela Tus abrazos Compañera Contigo puedo resistir Está en ti La belleza de cualquier mundo Está en ti Y es a un tiempo Y es un tiempo penumbra y susurro Junto a las espaldas Junto a ti Avanzo por trocha Música Gracias por ver el video.